No importa que la calle esté sombría, no importa que no haya alegría, no importa que la vida no sonría, no importa que la gente se me ría, después que Dios cambió la vida a mí, no dejaría su amor ni un día. Después de fracasar y en agonía, sentí que continuar ya no podría, si el viento se llevó las cosas mías, corriendo ya no las alcanzaría, y me encerré en una melancolía y me durmía la soledad. Si volviera a empezar no cambiaría la senda del Señor por otra vía, lo que el Señor de antaño prometía, no ha sido superado todavía, y no hay alternativa que podría servir de guía a la vida mía. Ensayan antiguas filosofías, de moda están nuevas ideologías, y el alma de la gente se entra vía, y Dios se está llamando todavía. Si vinieras a Él en este día, se acabaría tu soledad. Jesucristo te dice, yo soy el pan descendido del cielo para tu hambre, yo soy el agua de vida que la sed quiere saciarte, yo soy la luz que ha venido en esta vida a alumbrarte, yo soy el camino eterno por donde quiero que andes. Ensayan antiguas filosofías, de moda están nuevas ideologías, y el alma de la gente se entra vía, y Dios se está llamando todavía. Si vinieras a Él en este día, se acabaría tu soledad. Ensayan antiguas filosofías, de moda están nuevas ideologías,